¡Ay, güey! ¿Cómo están, chat? Oigan, ¿está bueno el jueguito, no? Al final, me da gusto que sí lo estamos jugando Y que pues sí haya apoyo al final del día Ya mañana lo acabamos 100% Lo acabaría hoy, pero el chile se me estoy muriendo de hambre No quiero estar como que a medias, siento que mañana ya Más gente lo va a disfrutar al final Sí, la historia está perra, el gameplay, la verdad, sí está medio meh Está meh, te daría de que 9 de 10 la historia, gameplay un 6 de 10 Mmm... Gráficos están gode, ¿eh? Gráficos sí son 10 de 10, la verdad, la raza le tira mierda El juego sin ni siquiera se probarlo, es lo que más Me caga mi, güey, la verdad, que ni siquiera lo probaron Nomás vieron reviews de YouTube, porque Es el pedo, porque dices tú, ni siquiera ha salido el juego Para que lo jueguen, entonces Lo único que pudo haber sido es que vieron a YouTubers o TikTokers Diciendo mierda, ¿sabes? Por ahí ven los güey Si de verdad está culero, le estoy diciendo, el gameplay No es el mejor gameplay, la verdad El gameplay es repetitivo, hay un montón de cosas En el HUD y cosas así que la verdad diría yo Qué necesidad de tanta mamada Pudo haber sido más simple, por eso el gameplay Un 6 de 10 es fácil, la historia está buena Me gusta, me atrapa, más porque Que son superhéroes que conocemos de hace tiempo Eso es un 9 de 10 Los gráficos, no mames, los gráficos son verguísimas También, no te esperas que sean gráficos culeros Porque pues, tienen el presupuesto Pero sí le doy un 10 de 10 igual los gráficos El doblaje es Dios El doblaje es Dios, el diálogo Yo me hubiera enfocado mucho más O sea, si hubiera sido ellos Me hubiera enfocado un vergo en el gameplay Pero un vergo más Pero pues ya que El menú de armas no lo digo malo Sí, es una mierda, la verdad Demasiada información Pero así, demasiada La mención está donde cada quien lo hacía Y como que se repetió un Michael Sí, igual fue una misión media X Es ir a un lugar y presionar un botón Tampoco fue la gran cosa Pero sí entiendo que estaba chida O sea, fue algo diferente Lo que sí me dio gracias Es que mataron a Wonder Woman y Superman Con criaturita en el corazón Sí A ver, pero después lo explicaron ¿Sabes? O sea Lo explicaron medio mafufo Pero igual se entendió Fue como que Eh, puede que tenga razón O sea, hubo explicación al final del día Si mañana le seguimos con el juego Demasiada esa mamada De Superman Sacó otra misión Distinta de capturar a la banda En lugar de matarlo Claro, sí Sí, porque nada más sería Matar a todos, matar a todos Matar a todos, ¿sabes? Entonces tuvo como que lógica Igual en la historia De que pasara eso con Superman Para entender De que, ah, pues Este wey está destruido diferente ¿Sabes? Así, sí cambió un poco El ritmo del juego Para hacer otra cosa No está mal O sea, tampoco está mal No tienes ganas de pasarte Sí, de hecho Con este me dieron muchas ganas De pasarme el Spiderman 2 La neta Ahora que estoy jugando Superhéroes Y me dieron muchas ganas Que están perritos Los superhéroes siempre son buenos Buenos, buenos juegos El de Guardianes también De hecho, por eso pregunté El de Guardianes Porque sé que el de Guardianes Estaba chido Pero no sabía si estaba Para 4% De hecho, también el que le metieron Mucho contenido No sé si se acuerdan De un juego que salía De Avengers Ese también le dieron un vergo El juego de Gears Awards Sí, no me gusta, la verdad Eso sí no me gusta No porque a la gente le puede gustar Pero a mí personalmente Nunca me ha gustado Es que Chaladeta Sí motiva mucho Que quieran ver Ese tipo de juegos O sea, sí, de verdad A mí me apoyaran con campañas Créanme que Que si yo viera Que no se fuera la gente Al poner una campaña Créanme que de una Jugaría un montón de cosas Pero es que también Eso es un O sea, contribuye mucho Que pues Follan, ¿sabes? O sea, fuera de pedo Y pues cambia mucho Si pues veo de que Ah, pues no mames Se me van a ir Si empiezo a jugar Lo que veo mucho Es hacer una campaña Con amigos Claro, pero pues es que La mayoría de las campañas Que quieren que juegue También no son con amigos La de Spider-Man No es con amigos La de Elden No es con amigos Y yo entiendo Que es un juego más tedioso De que obviamente Va a ser un poquito Más tedioso verlo Y seguirlo Pero Si yo viera De que Ah, no mames Pues se queda la misma gente O no sé Mínimo sube un poquito Los videos Digo, ah, pues Tienes su madre Está bien Pero pues a veces Pasa lo opuesto Y dices Verde, a ver, a ver Se la pago, wey Mejor juego Cut, wey Si terminas el juego Jugarás el endgame Sé que la primera temporada Del juego saldrá en marzo Sacará el Joker Con personajes jugables Ah, no mames ¿Era? Ah, pues estaría cool Después seguirlo con Barca, Ren y Natalia Sí, estaría cool De hecho deberían hacer eso Más con los juegos O sea No digo que lo vendan Como DLC Pero sí que saquen Más cositas después Darle un poquito más De vida al juego, ¿sabes? Para que la gente Quiera comprarlo de nuevo Dicen que sacaran Un pase con el skin Así, no mames O sea, que un juego Dure unos seis meses Con el hype No está mal Tampoco plan Fortnite Cinco años Pero un poquito más Si le meten DLC Así tipo A la Spiderman Que le metían los DLC De dos, tres, ahorita Está bien A gusto Y el trailer No tenga ganas de jugar Lo tengo esperando Desde el equipo Para que lo pruebe No sé, amigo Pero es un juego larguísimo Yo por eso siempre he dicho Yo no creo que me retire De este pedo, güey Hay tantos juegos Que todavía quiero terminar ¿Sabes? Hay tantos juegos Que todavía quiero jugar En mi vida O sea, creo que Aunque literalmente Me fuera mal O relativamente hablando De que no sé En unos diez años Ya solamente me vieran Cien personas Yo creo que seguiría jugando Porque pues digo Ay, ¿pa' qué verga? No voy a transmitirlo, ¿sabes? Yo creo que el wowsito Lo voy a dejar Para los fines de semana, chat Creo que es buena idea Como los fines de semana Casi no hay nadie Pues es buena idea Para ir haciendo otras cositas ¿Crees que comis Y le entra el wows? No sé, la verdad Me encantaría que Más amigos le entraran La verdad Pero que de verdad les guste Y no que entren Porque quieren Quedar bien conmigo O sea, de verdad Sí me gustaría Que más gente le entrara Está chido el wows Aunque saben Extraño un poco Como que alguien sepa Del juego Que me vaya explicando Como que la historia Eso es lo que Creo que más me gustaba Nah, el paps Los The Division No me llaman la atención Porque sí sé Que son juegos Muy abandonados Proviso En general Cualquier juego Proviso Es súper abandonado No me gusta Cuando una compañía Abandona sus juegos Si WoW Lo sigo jugando Clash Por ejemplo También que lo juego bastante Si lo sigo jugando Es porque las compañías Le siguen dando Support Si no Acá apoyar algo Que los mismos creadores Quieren apoyar Pero fuera de coña chat Saben de que sí Tengo ganas Tengo muchas ganas De hacer mi propio juego Pero Ah bueno Pues no les conté ¿Se acuerdan que Mi amigo segundo Estaba haciendo un juego? Pues Haz de cuenta Que se hizo bien pendejo Un año completo Y ya lo mandé a la verga Ese es el problema O sea Literalmente confiarle a alguien Y eso que a él Le confío Porque se supone Que es mi amigo Y él me dijo Que tenía ganas De hacer algo así Y dije bueno Hagamos algo juntos Pero pues resulta Que es un irresponsable Que le vale verga Y no es como que lo odio O sea Tampoco O sea Tampoco es en plan De que Ah ya nunca lo voy a hablar En mi vida Pero Se me hace feo Que no cumplió Con su palabra Cuando pues Tenía una oportunidad Muy chida La neta Pero anyways Hablando de eso Pues sí me gustaría O sea porque En el plan con él Era de que Si por alguna razón De que si por alguna razón Llegase a pegar Nuestro juego Pues nos va el chido Y de que es Y así Si nos llega a pegar El juego Pues tenemos ahí Para agarrarnos Para que hagamos Otro juego más chingón Y mamada Y así O sea pues Esas fueron las pláticas Que tuvimos Pláticas soñando Básicamente con él Pero pues valió madre Pero a mí sí me encantaría Hacer un juego O sea para mí personalmente Si hago un juego algún día Va a ser un RPG No sé si un MMO Pero definitivamente un RPG Pero sí me gustaría Tío Bueno Con eso he dicho Muchas gracias por acompañarme Tengan bonita noche De verdad Muchas muchas gracias Por el apoyo Recientemente aquí en el canal No sé Que hago bien Pero me apoyan Con muchas cositas Y eso se siente bonito La verdad Nada Ahí mañana Tenemos un poquito más De suicide Y ya casi lo acabamos Y a ver si hago Otro plancito ¿Vale? El sábado tenemos Recuerden que el sábado Tenemos la dinámica De amor al dinero Con esos cuatro Así que atentos a eso Pero mañana Mañana todavía está libre También hay un montón de fans En elWhen Tear TTC El sábado De rato T Elliott Escurse El sábado Y